A la madrugada de este domingo, el medio del espectáculo se vistió de luto con el sensible fallecimiento de un ícono teatral, el productor Salvador Varela, a los 92 años de edad. Su hijo Gabriel compartió conventaneando el dolor de esta pérdida irreparable. Él tenía ya aproximadamente ocho años que venía padeciendo el mal de Parkinson, no tenía muy controlado, pero pues tenía 92 años, se fue apagando poco a poco y tuvo la muerte de los justos, se quedó dormido y ya no despertó. ¿Pero cómo recibió la noticia su mamá Gina Romand, con quien don Salvador mantuvo un matrimonio de 53 años? Ella ya estaba dormida y cuando nos avisaron pues tocó ir a despertarla y darle la fatal noticia. También mi madre pues es una mujer mayor y también hay que tener cuidado con ella. Como tú bien lo dices, fueron 53 años de matrimonio, pero pues nos tiene a sus hijos y seguiremos siendo igual de unidos siempre. Lamentablemente, a causa de la pandemia por el coronavirus, no podrá realizarse un servicio funerario como su familia hubiera deseado. Por eso decidimos no hacer los servicios velatorios por cuestiones del COVID y por cuestiones de cómo se hacen ahora los velorios. Yo creo que él se hubiera merecido un velorio diferente. Y su última voluntad es ser incinerado y depositaremos sus restos en nuestra cripta familiar. En este momento vamos a rumbo al horno crematorio. Gabriel celebra el legado que su padre dejó en la industria teatral. Fue un hombre muy valioso para la industria del espectáculo. Fue el zar del teatro. El único empresario que ha logrado tener 14 teatros simultáneamente trabajando con funciones de martes a domingo. Toda su vida fueron más de 70 años de producir teatro. Gracias a él se han forjado muchas carreras. ¿Cuál es el mayor legado o aprendizaje que tú, Gabriel, te quedas de tu papi? La suerte se reparte a las 5 de la mañana. Escucha más de lo que hablas. Trabaja todos los días. Y aunque el teatro esté lleno o esté vacío, usted ponga cara de acostumbrado. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?